¿Será el tendón de Aquiles? No me quiero aventurar en decir algo Y así fue la lesión de Lisandro Martínez Al parecer bastante grave Sería el tendón de Aquiles Una lesión bastante considerable Por la forma en la que reacciona Sus rivales y a la vez compañeros de la selección argentina Se preocuparon por él Hasta lo llevaron cargando Fue algo bastante emotivo Lisandro rompía en llanto al final Esperemos que no sea tan grave de lo que parece No me quiero aventurar en decir algo Respecto que no pudiese saber Porque uno cuando hay algún error muscular Enseguida se dan cuenta No, porque cuando tenés una lesión en el tendón de Aquiles Sentís como un silencio brazo en esa zona Como si alguien te golpeara El tendón El quinto metatarsiano Algo de por ahí viene el tema Ojalá que no sea nada Ojalá que no existamos Un saludo Aunque no existen Esteце müdeAS